Música Hoy tengo que decir que no me sentí muy bien No vi algo en la cocina que busqué por intentar Un miedo me invadió y ya no pude ver Las fotos que ponías que me hacían en tu tercera Y siempre estuvo tras de mí y no la quise ver Seré el fruto no escondida rejando la pared El tiempo pasará y nunca olvidaré Las cosas que sentíamos que íbamos a ver A ver Apúrame, te dices que vuelva que me quieres otra vez Que piensas de ti no una y otra vez Y te dices que vuelva que me quieres otra vez Que piensas de ti no una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y el consejo que aprendí de todo lo que iba a hacer Que las cosas criticadas se venían a cada vez Yo sé que el tiempo pasará No recopérate Las horas y los tiempos que me has hecho muy bien Y te dices que vuelva que me quieres otra vez Que piensas de ti no una y otra vez Y te dices que vuelva que me quieres otra vez Que piensas de ti no una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y una y otra vez Y te dices que vuelva que me quieres otra vez Que piensas de ti no una y otra vez No me dices que vuelva, que me quieres otra vez, que piensas de ti yo, que otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez.